Visitando las obras de infraestructura que viene haciendo la Marina de Guerra del Perú a través del CIMA, los servicios industriales de la Marina, estamos acá ya con lo que es el equipamiento del buque a vela, en lo que es todos los trabajos que tienen que hacerse ya en dique, ya fondeado el buque, ya no en dique seco. Así que, Dios mediante, estamos terminando ya los acabados de este buque a vela para el segundo semestre, de tal manera que pueda salir a la mar. Así también estamos viendo la construcción de un buque multipropósito y una remolcadora que pueda ir hasta la mía 200, no tiene ningún problema, así que estamos viendo cómo la Marina de Guerra a través de los servicios industriales de la Marina contribuye al desarrollo nacional. Asimismo, quiero señalar que estamos enviando buques de la Marina el día domingo para la zona norte del país para abastecer con agua, víveres y todos aquellos requerimientos que requieran las poblaciones, particularmente en Tumbes y una parte de Piedra que han sido afectados por las inundaciones del río Tumbes, propiamente dicho. Y también quiero señalar que el día de hoy hemos tenido reuniones multisectoriales para abordar los diferentes problemas de las emergencias que nos están planteando la naturaleza. Estamos disponiendo que se reubiquen algunos batallones de ingenieros militares para contribuir al esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que vienen haciendo los gobiernos regionales, lo que es la limpieza y despeje de carreteras, algunos poblados que hayan sido aislados producto de las lluvias y los huaicos. Estamos interviniendo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fuerza Armada, para despejar esto y asegurar el libre tránsito. También señalarle a toda la población peruana, particularmente todas las familias limeñas que por Semana Santa están viajando fuera de Lima, que lo hagan con tranquilidad, que ya hemos dispuesto un plan de seguridad para lo que es, lo que respecta a la Policía Nacional del Perú, un plan de carreteras. Van a estar en alerta, van a estar en inmovilidad los cuerpos operativos para auxiliar a las familias que salgan en este fin de semana largo de Semana Santa. Invocarles que también, además de esto, el Ejército va a estar también con sus unidades de ingeniería prestas a apoyar cualquier problema que hubiera durante esta Semana Santa. Hemos trabajado duro para despejar la carretera central. Hay un tránsito restringido, pero se está modificándose el horario a fin de darle prioridad al transporte de las familias que quieran salir de fin de semana largo. Y también exhortar a la población de este fin de semana que manejen con prudencia, como dicen que si toman, por favor, no manejen. Presidente, ¿ya se ha recibido una respuesta a la carta de protesta enviada a Chile? ¿Se ha recibido una respuesta, presidente? A ver, vamos por partes. Primero, el día de hoy hemos recibido efectivamente la nota de respuesta de la Cancillería chilena, del gobierno de Chile. Vamos a analizarlo, no voy a pronunciarme en este momento, pero tengan la confianza que las exigencias que venía haciendo el gobierno peruano, habiendo mostrado pruebas y habiéndose publicitado de alguna manera la confesión de parte del jefe de inteligencia naval de Chile, no cabe otra cosa que exigirle al gobierno de Chile que responda a las demandas que estamos haciendo de manera explícita y no con evasivas. ¿En la carta de Chile tiene las cuerpas? En ese sentido, es en ese sentido en que el Perú y su gobierno lo que quiere es que este hecho sea resuelto de manera satisfactoria a los intereses nacionales y que podamos establecer una relación post-AYA de manera franca, de manera transparente, erradicando este tipo de prácticas y para lo cual necesitamos que, de parte de Chile, nos ofrezca las garantías también de que esto no va a volver a suceder. Es en ese sentido que vamos a evaluar la carta de respuesta de Chile y prontamente vamos a expresar la posición del gobierno peruano que siempre, repito, siempre va a estar defendiendo los intereses nacionales de manera firme y de manera patriótica. Presidente, ¿no es el primer en medio de la carta? ¿Puedes dar la respuesta de parte de Chile como satisfactorio o aún no? Yo prefiero abstenerme a señalar esto. Le he recibido el día de hoy, hace unos momentos antes de venir acá, he tomado conocimiento y prefiero reunirme con la Cancillería para analizar los pormenores de la carta y poder tener una posición clara, una posición que nos permita a nosotros mantenernos en lo que es la defensa de los intereses nacionales y también contribuir a que a partir de ahora podamos construir una nueva relación con Chile de manera sólida, transparente y de mutua confianza. Presidente, pero además de la carta, ¿considera que se necesita otro gesto por parte del gobierno chileno? Yo creo que lo importante es qué cosa es lo que señala la carta de respuesta del gobierno de Chile, qué cosa es lo que implícitamente puede señalar y qué cosa es lo que de manera explícita y clara lo señala. Eso es lo que vamos a tener nosotros que evaluar en esta carta e inmediatamente, apenas tengamos una posición, vamos a comunicarle al gobierno de Chile y también a la opinión pública. A ver, no les he entendido, pero por las caritas que veo entiendo que me están preguntando por el gabinete. Yo les rogaría que no especulemos tanto sobre una decisión que va a tomar el presidente, darle la impresión que hay una ansiedad, entiendo esa ansiedad, entiendo esa expectativa, más si estamos cerca de las portas, ya estamos en la Semana Santa y lo que quiero decirles a ustedes es que el gobierno va a trabajar con transparencia, va a trabajar con responsabilidad, de tal manera que si otras instancias del país han actuado de manera irresponsable, sin tomar en cuenta los intereses del país, las inversiones que están llegando al país y simplemente han querido actuar de manera o guiado por intereses subalternos, el gobierno no lo hace. No hay ningún vacío a hacer, el ministro sigue trabajando, nos ha ocupado la situación y lo que es que va a partir de la semana que todo el gobierno o no será. ¿Será la Nación de 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 la Nación? ¿Alguno no tiene una discusión? hola por ti es pero yo 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 con la 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 buena a con 锁 una la 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 el tema es en y 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 un ministro todo el mundo lo estaba poniendo su nombre estaba en portadas hoy día estoy con otro ministro también salen en portadas y yo les pido a los medios que tratemos de de no especular yo voy a decir quién es al final de cuentas será es mi será mi decisión y por el día de mañana el día de mañana también de la confía un poco que preocupaba el tema de las inversiones esto podría generar algún problema tal vez este lapso que se ha esperado bueno lamentablemente eh creo que todo este el ruido político que ha venido no solamente en el en la etapa previa a la a la al debate sobre la moción de censura sino el mismo acto de censurar a una a una a una premier como a anajara eh está afectando negativamente eh las inversiones esa es la parte irresponsable en la cual nos bueno obviamente si estamos viendo todo esto eh la gente también se pregunte que se crean obviamente eh situaciones pues de preocupación ¿no? lo que nosotros lo que nosotros lo que nosotros por supuesto que estamos nosotros revertiendo esto por eso también hago un llamado ¿no? a que por ejemplo este fin de semana largo de semana santa que eh los peruanos las familias peruanas que quieran hacer turismo interno que salgan eh quiero señalar también en ese sentido que los grandes picos de de familias que están saliendo a hacer turismo por lo menos de Lima se están yendo hacia el sur ¿no? hacia las zonas de Arequipa, Cusco y también están viajando hacia las zonas de Piura y Tumbes así que eh eso por ejemplo es importante y eh quiero señalar a través de ustedes también de que la hoy día la la zona central la zona centro del Perú también es una zona eh que se puede visitar hemos eh dado el pase a la carretera central y por lo tanto hay que promover el turismo interno que es una de las actividades que genera también recursos para el país Presidente esta persona necesitaría el voto de confianza del Congreso de la República así que ¿puede garantizar usted que se va va a ser elegido un gabinete de consenso? señores nosotros nunca estamos pensando en la confrontación no estamos pensando en el Perú hay a los que están pensando siempre permanentemente en la confrontación nosotros estamos pensando en seguir eh la buena marcha del país la la al pueblo peruano esta este tipo de cosas le suena raro el el país lo que está viendo es el problema ahorita de cinco mil hectáreas que han sido inundadas en en tumbes de las cuales felizmente la gran mayoría son arrozales por lo tanto el daño no es eh tal se reduce a a menos hectariajes eh la gente quiere que les resolvamos los problemas de agua y desagüe la conectividad esos son los verdaderos problemas que requiere que que siente el pueblo peruano los otros problemas la verdad que para ellos es ruido presidente muchas gracias bien las palabras entonces del presidente de la república Ollanta Humala quien eh eh va culminando las declaraciones luego de visitar eh los servicios industriales en de la marina aquí en la base naval del Callao la de la él entra Gracias.